¡Los Capones! Muévete, muévete, la buena onda, pégate, para que nadie se deprima, todo con las manos arriba. Muévete, muévete, la mala onda, sácate, y deja todos los problemas para sentirte bien. Muévete, 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 sube el volumen, DJ, que la fiesta no para, este ritmo se contagia, vamos todos con las palmas. Sube el volumen, DJ, que la barra se prende, quiero ver a mi gente, con las manos para el frente. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, para arriba, para arriba, para arriba, y con la mano, para un lado, para el otro. Ok, ok, esta es una fiesta no apta para aburridos, ahora vamos a girar. Muévete, muévete, date la vuelta, muévete, muévete, date la vuelta, muévete, muévete, date la vuelta, que la mala onda no entra. Muévete, 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 la buena onda, pégate, para que nadie se deprima, todo con las manos arriba. Muévete, 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 la mala onda, sácate, y deja todos los problemas, para sentirte bien. Muévete, 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 sube el volumen, DJ, que la fiesta no para, este ritmo se contagia, vamos todos con las palmas. Muévete, 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 sube el volumen, DJ, que la barra se prende, quiero ver a mi gente, con la mano para el frente. Y con la mano, para un lado, para el otro, y esto no se acaba, quiero ver a todos haciendo palmas. Muévete, 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 mu Gracias por ver el video.